¡Ché, boludo! Esta tarde toca menú argentino. No se muevan que montaremos un buen quilombo. ¿Qué, Lortegui? Nada, ¿no? Bueno, bueno, no está mal. Mezclas un palo y los acentos están un poco liados, pero bueno, no está mal. Un poco argentino-cubano, ¿no? Sí, argentino-cubano. ¿Siguiente peli en Cuba o qué? Donde quieras, donde quieras. Montamos otra, pero rápidamente. Pero espera, espera. ¿Nos queda todavía la secuencia de la ducha? No, despelote, no. Estamos en horario infantil. Y además ahí no hay nada que hacer, ¿eh? ¿No? Gano mucho. Javier Urte, director de la peli El Vasco, ¿vale? Por eso he hablado en argentino. ¿Por qué? Espera, Ander, te he traído una camiseta para ti. Bien, de buena talla, de buen vasco, de buen vasco. Claro que sí, hay que hacer XLs, XXLs. Y luego también te he traído el pañuelito para cuando salgas. Para ir a fiestas de vermeo. Para ir a fiestas de vermeo, a ver estropadas, también te lo puedes llevar. Perfecto, escárigas, coño. Bueno, ya había dirigido, aparte del vasco, dirigió un montón de cosas. Y lo que vamos a hacer es situarnos de que va un poco el vasco. ¿Vemos un tráiler? ¿Te apetece? Venga, sí. Venga, le damos. ¿Te acuerdas del vasco que te dije que iba a venir? Sí. Era hoy. Hola. Hola. Miquel Vasco. Como todos acá. ¿Cómo anda el vasco? Acúr Vasco. ¿Cómo está bien? Miquel Amet Saga. Te viniste hasta la otra punta del mundo, pero te vas a sentir como en casa. Bueno, ya vi, cuéntame, ¿se estrena la peli? Se estrena la peli el viernes día 7 y, bueno, estaremos por todo Escadi. En toda España también estará el pase de la película. O sea, que yo os animo desde aquí que si queréis pasar un rato increíble de reírte, emocionarte, no podéis perderos el vasco. Bueno, pues en homenaje al vasco, una... ¿se dice coproducción? Coproducción, eso es, sí. Dos vascos. Vamos a hacer cocina argentina. Venga. Vale. La receta se llama chupín de bacalao. ¿Sabes qué pasa? Que cuando cocino cosas de fuera, al que ha estado fuera, a veces ni lo conoce. Pues que allí comen mucha más carne que pescado. Por ejemplo, nosotros estuvimos rodando lo que es en Córdoba y allí no hay pescado. Y se come asado. Todo el mundo te invita a hacer asado. Muy, muy hecho. Porque mis aitas fueron con mucha ilusión argentina y dicen, joder, hemos llegado allí y la chuleta y todo. Bueno, que los cortes son diferentes. Sí, son diferentes. Y que los daríamos hoy. Muy hecho, sí. Mira, pues tú, como buen bizcaíno, al final, más o menos yo digo, es un bacalao que lo vamos a confitar con unas patatas y cebolla y luego vamos a hacer una especie de bizcaína, pero en vez de con choricero, con morrón. Vale, esto sería la salcha chupín, el bacalao confitado y luego le hacen como un pico gallo. Un poco de tomate con zumo de limón, cebollino y perejil. Qué bueno. Vale, como una cazuela. Venga, vamos allá. Yo me voy a poner a funcionar y tú me vas contando cómo sale todo este proyecto porque he oído que ha sido un proyecto eterno, muy largo, ¿no? Sí, el proyecto, desde que nos pusimos con el guión, igual tiene ocho o nueve años, que Xavi Zabaleta y yo nos pusimos a hablar de nuestras experiencias con la diáspora y bueno, la verdad es que solo nos salían cosas para reírte y dijimos, joder, creemos que aquí hay una comedia y Xavi se puso a escribirla y luego ya pues estaba... Xavi, vamos a explicarle a la gente, o sea, cuando se hace una peli, se escribe un guión, una idea, normalmente el que la escribe luego dirige la peli. ¿No la escriben los directores? Sí, hay directores que escriben guiones y hay otros directores que dirigen películas escritas por otros. En mi caso el guión lo han escrito Xavi Zabaleta y Arantxa Cuesta, desde una conversación inicial que Xavi mía y luego ellos se ponen, Xavi y yo hemos trabajado mucho y me conoce perfectamente, sabe como lo que me va, lo que no me va, somos como una pareja y entonces, bueno, escribimos eso y la verdad es que cuando estuvo ya todo preparada pues la peli se queda ahí porque al final tiene que venir alguien que por mucho que te guste a ti, tiene que venir alguien que diga que la mitad me gusta y estoy dispuesto a poner pasta, ¿no? y bueno, en el festival se organizaron unos encuentros con productores argentinos y la verdad es que se lo enseñamos a uno y nos dijo, bueno, me voy al hotel, lo leo y os llamo y nos llamó al de dos horas diciendo que le ha encantado, que se siente identificado con la peli, la diáspora y tal, que es un poco de lo que habla la peli. ¿Él era vasco-argentino? No, él era argentino, era argentino de Mendoza, pero bueno, él es cordobés pero vive en Mendoza y que conocía todo ese mundo vasco y que lo quería producir. Joder. Bueno, te dice un argentino, lo quiero producir, eso no quiere decir que esté la pasta, ¿sabes? Como decís los del cine, teníais el guión en el cajón, ¿no? Sí, estaba el guión en el cajón ahí, llevaba un montón de tiempo. Es una frase muy utilizada en este... Y luego a partir de ahí, pues nos empezamos a poner en marcha, buscamos otro coproductor en Argentina, fuimos a localizar y bueno, cuando ya estaba ya después de muchos años a punto de caramelo, yo el 28 de marzo de 2020 tenía el vuelo ya para salir a Argentina y el 13 de marzo, pues, está ya la pandemia, los aeropuertos de Argentina se cierran y nos quedamos pues con la peli en las manos y diciendo, jo, ¿y ahora qué? Con todo alquilado, para grabar, con todo. Sí, todo, de aquí, de Euskadi, hemos ido tres, el director, el ayudante de dirección y el director de fotografía, y luego vinieron dos actores, Itziah Raizpuru y Josebo Usabiaba. Entonces se quedó la película ahí y dijimos, bueno, vamos a poner una fecha para, con todo lo que nos ha costado, que no se quede ahí. ¿Alguien tiene, tienes un mensaje de alguien para ti? Mira, mira, ahora que has dicho algún nombre. A ver, qué sorpresa. Vamos allá. Casi, Xavi. Soy Ionac. Se animó en Argentina. Quiero darte las gracias por haber conseguido que yo llegase a esta Argentina, porque la oposición familiar ha sido bastante, bastante dura. Pero por fin llegué. Y estoy muy agustado, muy contenta por ello. Ha sido muy fácil trabajar contigo. No sé si tú puedes decir lo mismo de mí. Me invitasteis a una parrillada, a la famosa parrillada argentina. Lo pasamos muy bien. Estaba todo muy bien. Pero ahora quiero que me invites tú a una comida hecha por ti, ya que estás ahí en la cocina. ¿Cómo aprovecha la gente? Espero que aprendiendo algo, y espero tu invitación. Soy una berriz, Xavi, que es mucho divertido. Joder, qué bonito. La verdad es que, o sea, Itziar con 80 y decide en plena época de pandemia irse a Argentina. Su familia no estaba de acuerdo en que nos la lleváramos. Nos miraba como, pero estáis locos que os lleváis a mi mamá así. Me acuerdo que fuimos al consulado argentino a sacar el visado, y el consulado le empezó a decir, pero vos, vos sabe a dónde va. Sí, Argentina. Sí, porque era la parte de la sociedad que más estaba sufriendo la pandemia. Sí, sí, ellos cerraron todo el país. Estuvieron un año sin trabajar y sin nada. Y ella ha sido muy valiente, la verdad. Yavi, ¿y por qué el tema de un vascoamérica? Que yo, por ejemplo, haciendo historias a bocados, siempre en la zona del Baztán, de Zumbía y así, he vivido mucha esa historia, ¿no? Que le llamaban ir a hacer las Américas de chavales. Sí, porque es una historia que, bueno, yo cuando hice la anterior peli en el festival, ya se pusieron en contacto conmigo por redes sociales. Oye, que somos familia, que tengo el mismo apellido que tú. El guionista también cuando se fue allí, vives cosas increíbles. Y luego cuando nos pusimos con ellos en marcha y íbamos a localizar, te pasaban cosas que es increíble, que vas por la calle y te dice uno, ¿me puedo sacar una foto contigo? Es que es el primer vasco de verdad que veo. Porque ellos, vasco, vasco, ellos son vascos y nosotros somos vascos, vascos para ellos. Ellos tienen el frontón, la sociedad y todo, ¿no? Ellos tienen el frontón, joder, el frontón íbamos localizando, necesitábamos el frontón. En el año 2007 me fui a Caracas, que también había casa vasca, me fui a currar una época y tal. Y hay una comunidad vasca en muchos sitios. ¿Has visto mucho tiempo? Dos meses. Sí, pero tampoco hice mucho caso a los vascos. Me fui un poco de... ¿Cómo era? De quilombo. Pues esa es la idea de la película del vasco. Que huye de aquí para olvidarse de todo lo que es Euskadi, te vas hasta la otra parte del mundo y lo que te encuentras es una comunidad vasca, lo último que te querías encontrar. O sea, pero ¿él no sabe que se la va a encontrar? No, él sabe que tiene familia allí, pero no sabe... Es que hasta que no vas allí, no sabes lo piraus que están los vascos de allí, porque ellos saben mucho más que nosotros, o que en mi caso, de tradiciones, de danzas tradicionales, de cantar. Acabas una cena y te dicen, ¡Eh, vasco, sal a cantar y tal, que tenemos el vasco vasco! Y es que no tengo ni idea. Eso me cuenta mucho Julian Jansi, porque él también vino de Estados Unidos, ¿no? Y siempre dice, pero si se hacen más jolgorios allí que aquí. Sí, sí, sí. Bien, bien. Grabar allí, duro. Porque al final erais cinco de aquí, ¿no? Sí, éramos cinco de aquí. Y duro, pues... Tenemos un poco el tema del COVID, que es lo que te hacía duro. Luego, en todos los países, pues hay un poco de... El idioma del cine es un poco el de siempre, ¿no? Entonces, bueno, va bien. Y mira, te voy a poner un mensaje que tengo. Tú me has puesto un mensaje. Yo te voy a poner otro mensaje que tengo para ti. Hola, Ander. Hola, Javi. Qué buen plan. Es uno de los protas. Cocina y cine. Yo la he visto. Y de lo mejor. Cocina vasca, por supuesto. Y cine argentino. ¿Perdón? ¿Cómo? No, no, no. No, Javi, no. La película se llama El Vasco. Pero es un homenaje que quisimos hacerle nosotros al cine vasco. No querré ponerme a discutir con vos ahora. No me quiero apartar de lo que quería decirles, ¿sí? Lo que quería era invitarlos, a partir de este viernes 7 de octubre, a ver El Vasco. Y en la próxima, bueno, los esperaré acá en Buenos Aires, con otro plan, por supuesto. Un asado argentino y una película vasca. Bueno, un abrazo. Es un actor muy conocido el IG. Sí, es un actor muy conocido. Aquí también. Conduce muy mal, en la película conduce muy mal. Sí, sí, muy mal. Aquí también, pues bueno, hicieron hace tiempo una película que se llamaba El Hijo a la Novia, en la que estaba él. Con ella entraron aquí en este mercado y a partir de entonces son muy conocidos. Y con el director, con Campanella, ha trabajado mucho ahí también. Y luego es un apasionado de la cocina vasca. Él. Él es un apasionado. Ahí tienes la peli, tienes al frota y tienes la peli, tío. O sea, es que... Sí, además... Pues es algo que me gustaría hacer. No tendrías que hablar mucho porque hablan... Hablan, los argentinos hablan un montón. Sí, sí. Oye, ya vi, cuando se hace una peli a mí me cuentan, ¿no? Nosotros aquí tenemos cinco o seis cámaras y van grabando, pero... O sea, en el cine, o sea, ¿se graba lo mismo varias veces? Desde diferentes ángulos y tal. Yo no sé si me va a molar, ¿eh? Tienes que repetir, y además tienes que repetir casi siempre igual. Tienes una persona que te está diciendo... No, cuando me has dicho esa frase tenías el cuchillo en la mano. Para que luego lo tienes que repetir. O sea, hay que tener mucha paciencia, ¿no? Mucha paciencia. Dicen que a los actores se les paga por esperar, ¿no? Básicamente. Ah, sí, pues no es mi mundo. Lo siento. No se acercó a ningún lado, o sea, como para que me digan... Sí, si no tienes paciencia, el cine no lo es. Oye, ¿el cine vasco goza de buena salud? Porque Donosti está plagado de rogajes. No sé si es casualidad ahora o porque ha estado parado por la pandemia, ¿no? Sí, es cierto ahora que hay un montón de películas que, como la nuestra, que están saliendo, que se pararon en la pandemia. Otras que se tenían que haber rodado en la pandemia. Y, bueno, entonces está todo ahora en marcha entre las que se presentan y lo que se está rodando. Y sí, la verdad es que hay una buena industria aquí. Es un sitio, además, en cuanto a Decoraus también, que está muy bien. Tenemos monte, playa, ciudad... Lo que pasa es el tiempo, ¿no? El tiempo es un poco, pero, claro, también queremos que sea verde. Eso iba a decir yo. Cuando vienes en el avión de Madrid dicen, hay que ver de todo, qué bonito, pero esto hay que regarlo. Porque ya sabes que no te vale ni para hacer una peli con todo lluvia, porque la lluvia en el cine también hay que ponerla. Es de mentira. O sea que, no, la lluvia real no vale, porque, claro, aquí también te pones a rodar un plano y con lluvia, y luego te le das la vuelta para rodar el mío y ya no llueve. Sí, creo que tienes algo tú de que pusisteis hasta nieve, ¿no? Sí, joven, nosotros tenemos una secuencia que poníamos nieve en un pueblo pequeñito, en Morrison, y vinieron los de FX de Buenos Aires y montaron ahí las alfombras, todo, que parecía nieve, y en el pueblo no han visto nunca nevar, y entonces salieron con gorros y tal. Los vascos trajeron la nieve, ¿no? Sí, sí, sí. Y vinieron ahí a sacarse fotos al pueblo y tal, fue muy divertido. Bueno, vamos allá. Yo, Javi, mira, estoy haciendo la base del bacalao, que son unas patatas con cebolla y ajo, y las estamos confitando. En esta otra cazuela vamos a echar lo que es la salsa, la chapín, pimiento, cebolla, guindilla, un poquito de pimentón y agua. Luego la trituraremos y volcaremos todo aquí, que es donde vamos a confitar el bacalao. ¿Qué es el chapín? La salsa, se llaman así. De todas formas, igual que el cine vasco tiene mucho futuro y mucho trabajo, nosotros también tenemos las escuelas de cocina que hacen que tengamos mucha chagalería con ganas. Nos vamos a ver cómo hacen un bacalao con migas de pastor. Fíjate, otra versión. Sí, sí. Otra versión. Yo soy Laura Bastante, soy de Sor Nocha y estoy estudiando segundo de dirección de cocina aquí en la Escuela de Estelería de Galdacao. Y de lo que se trata es de aprender las elaboraciones típicas y básicas de una cocina, tanto técnicas culinarias como platos en concreto, y a saber organizar y llevar a cabo a un grupo de personas, a una partida, etc. Así que ahora os voy a mostrar lo profesional que soy, pero en la cocina. Seguidme. Como veis, tenemos aquí una serie de ingredientes con los que vamos a preparar un plato muy típico, que son las migas de pastor. Y en este caso, vamos a hacerlas con un bacalao al pil pil y una trufa de yema. Lo primero que os voy a enseñar a hacer va a ser la trufa de yema. Para ello, cogeremos las yemas y haremos unos pequeños círculos en el pan rallado. Echaremos la yema y volveremos a cubrir. Y eso, lo metemos en refrigeración y lo dejaremos durante una hora, una cosa así, y luego procederemos a hacer el bacalao al pil pil. Para lo cual, confitaremos unos ajos en el aceite, dejaremos templar y lo sacamos. Ahora, en el aceite en el que hemos confitado los ajos, vamos a proceder a confitar el bacalao también. Unos dos minutos, una cosa así. Y luego, con los jugos y las gelatinas que ha soltado el bacalao, haremos un pil pil junto con fumet y aceite de oliva. Usar un colador que todos tenemos en casa y, con un movimiento de arriba hacia abajo, montarlo. Dentro de los platos que solemos elaborar aquí en la escuela, hemos elegido este plato porque me recuerda muchísimo a mi abuela. Siempre, o sea, mi abuela es de La Mancha, procede de allí, y es un plato muy tradicional de aquella zona. La diferencia con esta elaboración es que allí usan mucho el cerdo y aquí, sin embargo, sustituimos el cerdo por la proteína de pescado, que en este caso es el bacalao. Como veis, ya tenemos nuestro pil pil montado. Lo reservamos y procedemos a elaborar lo que son las migas. Para ello, procedemos a freír el pan en una parisina con un poco de aceite, después incorporamos las verduras de condimentación picadas en brunoise y rehogamos todo el conjunto. Estamos viendo durante los últimos años que vamos a las escuelas que los chavales te lo explican, pero mundial, ¿eh? Es que no ha salido uno tímido y tal, o sea... No, no, es que están acostumbrados a hablar a móviles... Yo creo... y que les hacen exponer sus ideas, o no sé... A nosotros ahí nos tenían picando de sombrostros y... Y por último tenemos las trufas de yema, que como podéis ver, se ha formado una pequeña costra de pan rallado encima y ahora vamos a proceder a hacer. Con mucho cuidado de que no se explote para que no se le salga el líquido. Para que os hagáis una idea de lo que es la trufa de yema, consiste en una especie de croqueta que queda crujiente por fuera y líquida por dentro. Vale, como veis ya tenemos aquí todos los ingredientes elaborados. Tenemos aquí las migas, aquí el bacalao confitado, la trufa de yema, el pil pil y las uvas que van a guarnecer al plato. Para el heplatado haremos una base con las migas, pondremos unos tacos de bacalao, los cuales salcharemos con el pil pil. De decoración irán las uvas y irá coronado con la trufa de yema. Aquí tenéis las migas de pastor con bacalao al pil pil. Espero que os haya gustado mucho a todos. Y ya sabéis que el ingrediente más importante es la imaginación. Así que a seguir creando, chicos. Es que recasco, da gusto. Futuro, ya vi. Futuro, presente, vamos. Yo que no cocino nada, les veo y me dan una envidia increíble. Oye, ¿cómo ha ido lo de comer allí? ¿Cuánto tiempo habéis estado allí? Pues hemos estado cerca de tres meses. Y bien, un poco fuimos desde aquí con la clave de cuidarnos, porque nos decían cuidado en Argentina porque se come muy bien. Todo el mundo te invita a una sau cada día a su casa. Ah, por eso lo ha dicho él. Te hacen unas empanadillas increíbles que están muy ricas. La verdad es que tiene una cocina muy rica, pero que si te despistas, yo que tengo facilidad de coger peso, te pones... Últimamente todos los que venimos aquí tenemos tendencia a coger volumen. Tenemos tendencia a coger volumen. O sea, que ha sido una buena experiencia en ese sentido. Una buena experiencia. El país estaba medio abierto, ya todo abierto. Sí, ya estaba todo abierto. Teníamos muchas restricciones. Nos hacíamos cuatro pruebas de COVID a la semana. Y bueno, en principio no había problemas. La productora nos exigía relacionarnos solo entre nosotros. O sea, si te querías enrollar con alguien, tenía que ser del equipo. Joder. Porque al día siguiente tenía... Ahí estaba el casting bueno. Que digo que al final oías que había producciones que hacían burbuja, que se metían totalmente a vivir juntos. Sí, sí, prácticamente la nuestra era así. Estábamos todos en un hotel, todo el equipo. En la parte de arriba del hotel estaban las oficinas. Y todos al rodaje en autobuses. Todos con máscara en el rodaje. O sea, al final hicisteis una peli y un gran hermano. Un gran hermano, un gran hermano. Todos allí. Y los fines de semana, bueno, pues podías salir a cenar o a comer. Porque hemos estado en otra zona que es Mendoza, que es como La Rioja aquí, que es una zona de viñedos, de vinos, que está muy bien y ahí hay que salir y aprovechar, ¿no? Una de las cosas bonitas que tiene nuestro trabajo es que te permite ir a otros países y hay que aprovechar, pues a disfrutar de las cosas que tiene cada país. Sí, ya que estás, el verlo, ¿no? Claro. No como le pasa a nuestro protagonista que va allí para descubrir otro mundo y se encuentra el suyo. Y se quiere volver. Pero siendo todavía más vascos. Y se quiere volver. Al decir, sí, se quiere volver. Oye, Yavi, también eres un descubridor de gente joven, ¿no? Guazen. Sí. Twin Melodies, ¿no? O sea, eres un... ¿Cómo es el que ficha en el Sevilla hasta el Monchi? Sí. Que debe ser muy bueno, ¿no? Muy buen ojeador. Bueno, pues sí, hemos tenido la suerte de que hemos estado haciendo series para chavales. Entonces, hicimos Wazen y en Wazen, claro, me acuerdo cuando hicimos Wazen la primera vez, que era 2008, joe, no había ni YouTube, bueno, había pero muy poquito, no es como ahora que todo el mundo ve vídeos o ves cualquier cosa. Y nosotros teníamos que hacer una especie de high school musical y, joe, conseguir un gente oscaldún que interpretara, que cantara, que bailara. Todo el mundo decía, pero ya lo vais a conseguir. Y bueno, lo conseguimos y luego ya con el tiempo, pues la verdad es que ahora es bastante más sencillo conseguir... Y unos castings de mogollón de cola, ¿no? Castings de mogollón de cola. Antes se venía muy poca gente, que vienen siempre más chicas que chicos y son auténticos fans de la chavalería. Yo veo mogollón de críos con las camisetas de Wazen. Estos son... Cuando venís al cursal hay mogollón de cola. Sí, 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 se llena el cursal en dos pases, en la sala grande. Es increíble. Nosotros muchas veces decíamos que estos eran como los Beatles. Nosotros les hemos sacado escoltaos dentro de un coche porque no se quedaban a firmar, padres moviendo los coches, que hay que quedarse, sí, es una locura. Pero también te digo, ¿eh? Si es fácil, difícil controlar a dos en casa, ese rebaño... Sí. Rebaño difícil. Es rebaño difícil. Y además, al principio, cuando empiezan siempre están muy chinchos, están todo disciplinados, te atienden, te miran, pero al segundo año que ya les empiezan a reconocer por la calle... Por eso los vais cambiando, ¿no? Los vais cambiando, ¿no? Estás más relajado, pues ya siempre... ya están a otro nivel. Maravilla. Esto necesito que se me epoche, ya vi. Tengo que meter el bacalao. Esto ha estado como 12 minutos, 14 minutos. Ya ves que la patata está cambiando de color y se me está haciendo. Voy a cortar los lomitos de bacalao. Así. Y tú podrías hacer un mate o algo, ¿o qué? Venga, ¿por qué estás en Sudamérica todo el día? Yo lo he visto en los futbolistas, ¿no? Que suben en el autobús del Barça y están tomando mate. Sí. Están todos tomando mate, que es como una especie de infusión. No entiendes la verdad, porque lo pruebas y no está muy bueno. Incluso le dices a ellos, pero... Y en la peli ahí la protagonista le dice a Joseba también. Probate, probate el mate. Y dice que no, que no me gusta. Y ella dice... A nosotros tampoco nos gustó la primera vez, tampoco la segunda, pero ahora ya nos gusta. Y es una hierba de allí. Es una... Sí, es como una especie de infusión. No sé, pero necesito agua hirviendo. Igual ponemos agua hirviendo. Sí. Ahí. Cuidado, eh, que esto está vivo. Vale. Y yo te voy preparando el mate, de lo poquito que he podido aprender, pero bueno, como tú tampoco eres muy experto, me vas a decir que está... No, pues fíjate, ¿sabes a quién he visto? A Griezmann tomando eso. Sí. Que es francés. No sé si tendrá algún amigo de equipo, ¿no? Sí, yo creo que... De cuando estaba en el Barça. Yo creo que cuando estuvo en el Barça, por lo que le oía a él, con... Sí, con el uruguayo. Con Suárez. Con Luis Suárez, pues empezó a tomar mate y le debió de gustar mucho. Y la verdad es que ellos es como se juntan alrededor de mate y están muy a gusto. Oye, ¿y en esta zona de Argentina que habéis andado ahí forofismo con el fútbol y tal o qué? Sí, mira, otra de las cosas que no pudimos hacer porque no nos podíamos desplazar con el COVID ha sido ir a ver a estadios, porque además se jugaba también a puerta cerrada, como aquí. Y sí que hay, hay mucho seguimiento del fútbol de allí. O sea, es alucinante porque nosotros estábamos como a ocho horas de Buenos Aires. Sí. Y había gente que son socios o de Boca o de River. Te dices, pero ¿cómo eres socio si estás a ocho horas? Y te decían, no, porque igual una vez cada dos meses voy a ver un partido y soy socio. Es alucinante. Y se hacían ese recorrido para ver... O sea, es como ser del Cádiz. Sí. Imagínate aquí ser socio del Cádiz. Ser del Cádiz. No, ¿por qué? Pues bueno, voy a ir una vez. No, para ellos es un sentimiento aquello, ¿eh? Sí. A ver esto cómo lo he hecho, sin que me queme. A ver. Qué historia. Esto dicen que hay que echar poquita agua, que no tiene que rebosar lo que es. Ahí va. Entonces, Ander, un poquito de esto. Esto se pone aquí y esto. Ah, vale. Entonces lo que esto hace, esto hace de colador momentáneo. Sí, sí, sí. A ver. Entonces antes del COVID ellos lo que hacían era... Voy a echar un poco más tú. No, hay que echar. Se lo ha chupado la hierba. Sí, se lo ha chupado. No, no, no. Ah, de agua, dices. De agua. A ver. Ahí. Bueno, ya esto es un... Es un poco fusión. Son cosas del directo. Vamos a hacer más vasco. ¿No? Es un mate fusión. Cosa más rara. Pero bueno, como no se ve lo que hemos montado aquí, pues bueno. Pondremos cara de que está bueno. A ver. Cuidándote que es difícil. Sí. Los vascos somos más de bebida fría. Es un poco como el maquilgocho, ¿no? Dile la verdad. La verdad. No me gusta. No, no, no. De hecho, allí siempre se tomaban... Sabe mucha madera, ¿no? Sí. Y luego cada uno tiene su kit de mate. Van con una bolsita y cada uno lleva su kit. Lo que sí solían hacer era compartir esto. Antes del COVID compartían con uno. O sea, pues tiene un amargo igual que pillas, ¿eh? Sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a recoger un poquito. Vamos a pochar bien la verdura. Y ya el bacalao casi estará hecho. Voy a apagar el calor porque luego lo vamos a meter en la salsa también. ¿Vale? Ahora venimos. Bacalao hecho. Fíjate la verdurita. La mojo. Aquí ya le hubiéramos echado chacol y nada, no sé qué. Pues esto es en limpio. Muy bien. Esto. Le vamos a dar un hervor dentro. Y nos la van a triturar. Y nos van a traer la salsa. ¿Vale? La voy a dejar ahí, que nos la trituren. Porque mientras tanto... Te voy a hacer un examen de cómo te ha ido el viaje en Argentina. El juego se llama Diccionario Argentino para Vascos Principiantes. Me tienes que decir. Yo te voy a decir la palabra. ¿Y cómo sería en argentino? ¿Vale? No sé yo. Venga. A ver. A ver qué te has movido en el pueblo allí. Venga. ¿Dinero? Plata. La plata, ¿no? La guita. La guita, la plata. Tonto. Tonto. Tonto, pues... Boludo. Boludo. Sí, ¿no? Boludo es mucho, ¿no? Boludo es como el epa nuestro, que según cómo lo dices es mucho. Pues igual. Boludo tiene ese punto. Trabajo. Trabajo. Laburo. Vendrá de laboral. De laborar, sí. Culo. Este ya sé yo porque he visto en pelis. Esto muchas veces cuando llegas ahí te dicen... Llegate al... Te viniste al orto del mundo. ¿Ah, sí? De al culo del mundo. Me tienes hasta el orto. También se ha visto en alguna peli. Sí, sí, sí. ¿Jóven? ¿Jóven? El pibe. El pibe. El pibe. El pibe. ¿Jaleo? ¿Jaleo es en el que me he metido yo aquí? Un quilombo. Un quilombo. ¿Y robar? ¿Robar? Robar es... Afanar. Afanar, Hurtad. Sí, me salió. Afanar. Afanar. Bueno, bastante bien. Bien, aprobado. Más que nada, para que te crean en casa de que has estado por ahí. Que has estado por ahí. No, después del estreno del Cinemaldi ya me creen. ¿Qué tal? ¿Qué tal fue el Cinemaldi? Fue muy, muy bien. Fue muy bien. La película se recibió. Se ha visto un millón de gente. Con risas, aplausos, el pur sale completo, sin entradas y fue genial. A mí me invitaron, pero me iba de fin de semana el amor a Madrid y no pude ir. No pude cambiarlo, pero súper agradecido. Te lo perdiste. Súper agradecido. Lo veremos. Ya vi. Sí. Tomate pelado, despepitado. ¿Vale? Zumo de limón. Cuando hacemos el zumo de limón, no metemos el cuchillo. Se ve un tenedor. Ahí. Y lo movemos. ¿Vale? ¿Eso para los cubatas también lo mismo? Porque siempre les voy a hacer con el cuchillito. Eso es, para los mojitos. Sí, pero lo malo es que el cuchillo te lo puedes clavar, ¿eh? Ah, muy bien. Entonces, estoy viendo para que sepas que si haces una peli de cocina con solo una toma, pues te puedo servir. Si vas a meter más de una toma, pues se me va a escapar el tema a mí. Te me va a escapar. Vale. Cebollino. ¿Vale? Entonces este le va a dar un punto de acidez. ¿Vale? Así. Perfecto. Y ahora, en cuanto nos traigan la salsa, lo que tenemos que hacer es quitarle el aceite, pasarlo, darle un hervor y terminar. ¿Vale? Muy buena. Salsita que pica un poquito, ¿eh? Acuérdate de la guendilla. O sea, cogemos, echamos el aceite para ahí y empezamos a repescar lo que es la patata y la cebolla. Y echaremos el bacalao. Ahí. ¿Vale? Así. Y así. Bueno, tú como vermeotarrano, buenas cazuelas de pescado también habrás comido, ¿eh? Sí, pescado solemos comer en casa. También son aranzales, miaita, miachiche, todos eran aranzales. Y ahí el pescado... A tope. A tope, según se pesca al plato. Mira, lo que vamos a hacer es, igual en las patatas, mezclar la salsa. Así. Así. Vamos ahí. Así. Y... Y... Lo pileamos así un poquito. Y ahora... Voy a bajarlo. Igual el bacalao lo dejamos un poquito más limpio. Para que no se nos embadurne en tomate y se vea bonito, bonito. Y brillante. Ahí. Ahora es que el bacalao es un pescado muy rico. Pero hay que hacerlo poco, ¿eh? Que si no... ¡Buah! Ahí. Ahí. Y ahora cogemos el tomate que está con limón, ¿vale? Y lo podemos poner encima. Ahí. Y así. Pues ya sabéis, familia. Hay que ir al cine. Hay que ir a ver El Vasco. A partir del 7 de octubre. En todos nuestros cines. ¿Eh, Javi? Eso es. A partir del viernes. O sea, este fin de semana tenéis un plan, vamos, alucinante. Para ir incluso a una peli que puedes ir con tus hijos, con tu familia y divertirte con ellos. Es un buen plan. O sea, este viernes ya... O el fin de semana. Cuando queráis tenéis ya el plan hecho. Con El Vasco. El Vasco. Vais a ver qué prototipo tienen de nosotros por el punto. Carcasco, Javi. Venga, Sugi. Adiós.